¡Eeeeh! ¡Susma! ¡Hola, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Que Tebas es un madridista más que Santiago Brunabéu, lo sabemos. Que es antibarsa, también lo sabemos. Que pone pegas al Barcelona en todo, es más que obvio. Pero se le han acabado las tonterías. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de confirmar que Zan Laporta va a destrozar a Javier Tebas con esta operación que ya tiene totalmente cerrada para la próxima temporada. Se trata de un fichajazo top que firmará por el Barcelona sin coste alguno. Tebas no tendrá la excusa de siempre del fair play ya que este crack mundial se le acaba contrato y llegará el próximo verano al club blaugrana totalmente gratis. Se trata de nada más y nada menos que del crack internacional alemán que juega en el Manchester City y que cuajó un auténtico partidazo el pasado martes contra el Leipzig en Champions, Ilkay Gundogan. Es un talento nato y un jugador polivalente que puede jugar desde pivote hasta de media punta. Firmará para las siguientes dos temporadas por el Barcelona. Xavi fue clave para convencerle ya que Guardiola quería que siguiera un año más en el Manchester City. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.